para mi amiga me lo contaron ayer cuando dejé molestarme sin pensar que no alegrarme que tuvieras nuevo amor ganas tuve de reunir porque allá les quedas porque eres colombia en el cielo y no sabes que te sufrí y no te guste mal esto me dolía que si estaba y no verías ya acababa por llorar ahora ya estoy bien jurada ya no hay penas no hay dos que estoy libre y pecado estoy libre de tu amor dígate como te miro y reproches mi suspiro cuando pasas por tu amigo nos veremos despuesito cuando llores en tu sitio y te acuerdes más de mí la luz te va a tocar me lo olía que si estaba y no venías ya acababa por llorar Ahora ya estoy bien jurada, ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor Estoy libre de pecado, estoy libre de pecado, estoy libre de pecado